Hola, soy Craig Romney. Quiero decirles cómo es mi padre, Mitt Romney. Él es un hombre de grandes convicciones. Lleva más de 40 años casado con mi mamá. Juntos tienen 5 hijos y 18 nietos. Mi padre ama profundamente a nuestro país. Lo que ha logrado en su vida, lo ha hecho trabajando duro. Y es con esta misma dedicación que luchará para encaminar nuestro país y crear empleos. Los invito a conocerlo y escuchar sus ideas. Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje.